Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de la fuga de ponia Continuando donde lo habíamos dejado y como veis en el suelito Muy injusto, ahora tenemos el, perfecto, ahora tenemos el número de los que se habían marchado Y ahora que ha salido el tío este Si, muy interesante Ahora que se ha ido Wenzel podremos sentar nosotros en el despacho del alcalde que hasta ahora no podíamos Oh, que bien Muy bonito Intentaré, que me lo habéis dicho, que no clicar cuando estén hablando porque sé que lo salto es una manía mía Cuando juego a los juegos de aventuras gráficas muchas veces salto el diálogo cuando llevo mucho tiempo jugando Roy, lo leo rápido en mi cabeza y voy saltando, voy saltando, voy saltando y es lo que hay Yo soy el número 63, venga, vamos para allá Ok ¿Quién es el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? Aquí no hay ningún alcalde ni pollas ¿Lotec? Que bueno Voy a subir un poco el volumen, gente Ah, ha subido un poco el volumen Ahora, ahora O sea, que el alcalde de Pony era nuestro padre antes No lo sabía No veo el ratón Perdón, gente, no sé qué pasó Se cortó la grabación por alguna razón No sé qué pasó al subir el volumen Decía que hay que modificar el campo magnético para no sé qué No sé Mi padre prefería tener el curso del planeta Muerde si tuvo una cosa Pobrecito 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 Pobre Para nada Si, si, jodaro, jodaro Veremos a ver si es verdad Ah, eso fue lo que hizo Que su padre construyó algo que alteró el campo magnético de Deponia Por lo visto Ok, claro No sé si lo sabéis Pero los pájaros seguían por el magnetismo de la Tierra Por eso dicen muchas veces que si hay alguna alteración en el campo magnético de la Tierra Las aves cambian sus actitudes migratorias y todo esto Y por qué Pero le salvé la vida Ah, mierda Quería decir que le salvé la vida Venga, hijo Madura Ya conoces el refrán ¿Y cuál es? En Deponia se llama basura Y que en Deponia se putra No sabía yo qué será el refrán Sé que es lo que quieres creer No O sea que probablemente esto Lo que decíamos No es una búsqueda también por nuestro padre No está desaparecido Seguro que lo encontramos en Elysio En Elysia En Elysia ¿Es el nombre? ¿Elysio? ¿Elysia? Como sea Pero fui yo quien le salvó la vida La única manera Es quedarte quietecito y bien lejos Pobrillo Todo el mundo me odia Bueno, ya estaréis exagerando un poquito, ¿no? No la liaré tan parda ¿Tú has hecho caer a esa chica del cielo? Hasta me lo creería No ¿Pero por qué dices eso? Bueno Sí, venga, eso es todo ¿Cuál es la sala del consejo? Pues a ver Ese agujero Ese habitáculo Vamos a ver Símbolo del agua Conozco este símbolo Oh, mapa mundi Yuhuu Ah, pues aquí va Hola Una copichuela Una copichuela Una copichuela Si aquí es donde va la llave del mundo Siempre acabo perdiendo la llave de la puerta principal Ok ¿Y se supone que tengo alguna llave útil aquí? Ajá, ajá, ajá Podría ser la ganzúa quizás Vamos a probar Pup Soy un artista Lástima que la ganzúa Va a ser que no Ah, vale Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver si puedo clicar en más sitios El teletipo ¿Qué es un teletipo? Ni puta idea Pero para algo servirá U U E O O S D D D D D Oh, ¿por dónde iba? Dafuck Hay un mensaje de la alcaldía de O O I P O I C T D ¿Qué significa? Tengo parking Ah, vale O sea, en principio no puedo hacer nada aquí Por lo menos de momento Ajá Pasa El símbolo del agua este No tendrá que ver con la varita de Zaori, ¿verdad? Oh Tómate los huevos Oh Dale Ok, o sea, pues bueno, claro, mi padre vivía aquí Ok, claro, realmente vivía aquí O sea, vivía, vaya Estaba mi padre aquí Seguro que mi padre quería que la encontrase Mmm, vale ¿Cuánto le darán por ella si la funda? Qué hijo de puta es A ver, la llave, supongo que será la llave Ah, esto es el minibar Estoy seguro de que papá lo hizo así de complicado Para que solo yo pudiese acceder a su sitio No estoy seguro, llamándose la llave del minibar Su minibar Una botella de licor Ajá ¿Y ahora? Ok, ¿para qué me sirve el licor? ¿Dónde está? ¿Botella de agua? Dejadme en un momento la receta Ah, por un momento había pensado que había conseguido alguna de las dos cosas Lo que me falta es agua energizante y agua limpia ¿El agua energizante será esto? No, pero es que no me lo ha marcado Hmm Bueno No lo tengo muy claro Ah, lo que sí sé Me lo ha chivado un Eh, ¿esto lo puedo coger? No, vale Me lo ha chivado un suscriptor Es que debo mojar la esponja en la casa de No sé si en la de Wenzel o en la de la tía esta, en la de Tony Ah, pero en una de las dos casas se puede mojar en algún sitio la esponja Así que voy a echar un vistazo Y voy a mirar dónde coño es No sé si es aquí Es que quiero recordar que aquí no me he dejado hacer nada Efectivamente no me deja hacer nada Vale Ah, y aquí abajo igual en el sótano Como está mojado Pozo acuífero Vamos a probar a usar la esponja aquí Ajá, ajá, ajá No quiero tener nada Vale, no Dice que no quiere tener nada que ver con el apestoso pozo O sea que... Vamos al centro del pueblo Y vamos a ir a... No, 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 no No, no quería ir aquí Fail Perdón a la gente Que ir a la casa de Tony Yo creo que debe estar en la casa de Tony Vamos a entrar a la casa de Tony Y estoy seguro Si además me había dicho que había que hacerlo Y con eso limpiabas el parabrisas del coche El coche que está ahí fuera Y te da una pista para continuar la historia Lo que no es es... Yo juraría que en la cacerola esta Había probado meter la esponja, ¿no? O igual no Y es aquí Vale, soy gilipollas Soy el retrasal mental ¿Y ahora cómo lo cojo? ¿Tengo algo con lo que cogerlo? Realmente yo creo que no ¿Con el embudo? Ah, no, sí, ya lo tengo Estaba ahí, ¿no? Esponja mojada, sí Ok, ok Pues ya sé a dónde tengo que ir Tengo que ir al... A la coche Al coche A limpiar el parabrisas Let's go Vamos para allá Tengo ahí... Estáis viendo por ahí a mi perrete Vamos a ver Vamos a venir aquí Y aquí Y luego aquí Vale Sí, es necesario Por favor Limpia Utiliza tus habilidades Tus estupendas habilidades de limpiador What the... ¿Qué coño es eso, tío? Los asientos Son rosa ortera Son rosa ortera Y la parte que el conductor Se llamaba Cuchi Cuchi Todo cuadra Ok O sea, necesito Encontrar a alguien Que se llame Cuchi Cuchi ¿Quién puede llamarse Cuchi Cuchi? Wenzel No creo Como no sea... El único que se me ocurre es el... ¿Lonzo? ¿Lonzo llamarse Cuchi Cuchi? No, le pega ahí El rollo metalero del infierno ¿Quién puede llamarse Cuchi Cuchi? Ah, nada Tendré que preguntar No será este, ¿no? Como sea este me parto A ver, a lo que os dedicáis ¿Sabrías dónde encontrar el líquido? El líquido me has elegido Las baterías de coche viejas Vale Vale, vale O sea, que hay que ir a la batería ¿Cómo has dicho que funciona el mapa? ¿A qué os dedicas los que trabajáis aquí? ¿Has oído a la chica de Ulises? Luego hablamos Ok, o sea que este tío no es Este tío no es Vamos con Lonzo a preguntarle Alguno tiene que ser O sea, no hay más hostias Alguno de ellos tiene que ser El Cuchi Cuchi de los cojones La receta que te he dado Tú solo tráeme en la lista Mientras no hay que dejar Empoluta la cafetería Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Acerca el polvillo oscuro Acerca del agua Tiene pintaza la chatarra Voy a decirle La madre de todas las cafeterías Acerca del agua A ver Tengo agua limpia Agua energizante Y eso que se supone Tengo agua limpia Agua energizante Hane Sí, vale Lo de Hane que ya lo ha hecho Bueno, me se apañaré Bien ¿Quién puede ser el Cuchi Cuchi Y los cojones, tú? Si le pregunta al loro El loro igual lo sabe Ah, fuera otra cosa Me muero de hambre Me voy a volver a hablar con Hanex Es que no sé Me cuadraría que esté fuera El Cuchi Cuchi de los cojones Ah, no Coño, ya si quieres Parezco gilipollas Ya sé quién es Te sobra gente ¿Quién coño va a ser? Más que el puto tío del ayuntamiento Cuchi Cuchi Ven aquí Loti Cabroncete Ven aquí Vamos a tener un par de palabritas tuyo Guapetón Hola Loti ¿No? Mira Ah Nada, no, no No es No es Loti Hmm Y la oficina de correos No molestes Blablabla Bueno, pues nada Vamos a ver El alcalde Oh, ¿qué? Hay más gente por aquí ¿Qué condición? Su conciencia está inactiva Ajá Sí Resumiendolo mucho Hombre, me lo haría, ¿no? Lo típico de Venga, vamos a apagar el cerebro Pup 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 Demasiado elevada Demasiado elevada para mí Por cierto, esa no es la voz de Granudo O de Granudo O del No, de Granudo, no Granudo Era el El de la pajarería de Frank Que si os acordáis Bueno, algunos Igual no tenéis ese programa Era un programa de dibujos Con las hermanas No me acuerdo cómo se llaman Exorcister Las hermanas Exorcister Qué risas Una amenaza nuclear Concretamente ¿Por qué? Solo quiero darle love Pues habrá que hablar con ellos Alguno de ellos tiene que ser cuchicuchi ¿Qué te pasa ahora? ¿Se recuperará de toda esa manera? ¿Espera, se ayuda? ¿Hay un informe acerca de una emergencia? ¿Puedo caer en un momento? O sea, no vale nada Este no es cuchicuchi Vamos a hablar con Lotec ¿Eh? ¿What? Es que no veo que le enseña Quiero ver que le enseña, tío No veo A ver, ¿ahora? Yo creo que le han hecho aposta Para que no veas que es No eres intocable No, no ves nada Nada, esto no dice nada No dice nada Vale, empezamos aquí Pero tus rufas no tienes ni sótano Ni el de Goal Estoy de acuerdo Vale Pero el caso es que no puedo No, ya no Te hacen el puto caso, está claro Es que no encuentro ninguno Y el Lotec este realmente no dice nada O es que tengo que enseñar En el inventario no tengo nada Quiero recordar A ver, mirar Tilla de agua Jeringuía con taurina Tranquilizantes Globitos Dardo No veo nada que digas Joder, pues Podría ser esto, ¿sabes? No veo nada En apariencia al menos Bueno gente, lo que voy a hacer es cortar un momento Y a ver si consigo adivinar Que coño es lo que necesito hacer Ahora nos vemos Bueno gente, ya sé que es lo que tenemos que hacer Tenemos que venir aquí a hablar con Hane Que era el que yo pensaba en un principio Que podría ser Cuchi Cuchi Y al darle a lo de A que os dedicáis O algo así Los detonadores Hay una opción que dice Anda, quizá tengas mi llave Quizá tengas mi llave A ver si es verdad No sé ¿Cómo dijiste que te llamas? Ah Cuchi 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 Puede que sí tenga tu llave Vale Me necesito asegurarme de que eres tú ¿Cuál es tu color favorito? El rosa Obviamente Rosa ¿Y tu afición favorita? Ah vale, el ballet Había un muñequito de ballet ¿Os acordáis? El ballet Sí señor Ah Aunque me tiran un rato dando vueltas Como un gilipollas He hablado con todos los personajes de Deponia Si os sirve de consuelo Vosotros no lo hagáis Porque me he dado unas cuantas vueltas Pero bueno Vamos a ir al coche Ahora ya tenemos las llaves Dame las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Llave de camioneta Al Go O Ah coño ahí Go Puerta Ahí vamos Palanca Y eso abrirá el capó Perfecto Y ahora podré tener mi agua revitalizante O lo que pollo sea Una batería Ah vale Eso es fácil Joder Con el taladro ¿Dónde está el taladro? Aquí Bueno Torno Como lo quieras Quiero el ácido de la batería Quiero el ácido de la batería Se ha saltado solo No sé por qué Ah vale Que tonto es Y ahora para recogerlo Supongo que será en la copa A ver vamos Ajá Perfecto He conseguido el ácido Brindemos Vale Con lo cual tengo Vamos a ver Tranquilizantes Jeringuilla con taurina Copa de agua energizante O sea que el agua energizante Ya la tenemos Nos queda el agua Limpia Y cristalina En su puta madre ¿No? Porque vamos a ver La receta Un momento Déjame mirar la receta Un momento A ver Lo que tenemos es Agua revitalizante Que supongo que será Con la Con la cosa que cogimos Uy va Perdonar Lo que cogimos del Del toro Agua energizante Y nos falta El agua limpia Eso sí que no tengo Ni puñetera idea De dónde lo podemos conseguir La verdad Supongo que tendrá que ver Con la botella de licor Quizás No Si tenemos botella de agua Pone Yo que sé Algo sucede Parece que he encontrado Agua limpia ¿What? El olor me recuerda Algo sucede Parece que he encontrado Agua limpia Pero si en la receta No me pone que tenga Agua limpia ¿Agua limpia? ¿Are you trolling me? Voy a intentar No sé No 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 ¿Qué es que vengo aquí? Parece que he encontrado Agua limpia Algo sucede Parece que he encontrado Agua limpia Y sin embargo No la tengo Tranquilizantes Baritas de abrir Voy a probar La botella de agua Con todo Vale Experimentos químicos No El vivo ejemplo del agua Revitalizante No sé gente No sé Dónde tengo que dar O qué tengo que hacer La verdad Voy a guardar de momento Y creo que lo que voy a hacer Es dejarlo aquí Bueno Guardando Eso sí Aquí Guardar Sí Por favor Vale Lo voy a dejar aquí Voy a ir a continuar Por favor Ahí vamos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio De la fuga de deponia Nos vemos en el siguiente gente Adiós Adiós Adiós